En los buenos tiempos Cada noche un nuevo disco para soñar ¿Dónde están los buenos tiempos? ¿Quién ocupa su lugar? Más allá de las montañas y de la puesta del sol De la arena del desierto donde escribo esta canción Más allá de los caminos del invierno agotador Puedo sentir los latidos de mi pobre corazón De los buenos tiempos casi todo se borró Solo quedan viejas fotos que guardamos tú y yo Tiempos de conciertos y una manifestación Un colega y una amiga para los dos ¿Dónde están los buenos tiempos? ¿Quién ocupa su lugar? Más allá de las montañas y de la puesta del sol De la arena del desierto donde escribo mi canción Más allá de los caminos del invierno agotador Puedo sentir los latidos de mi pobre corazón Más allá de las montañas y de la puesta del sol Más allá de las montañas y de la puesta del sol De la arena del desierto donde escribo mi canción Más allá de las montañas y de la puesta del sol Más allá de los caminos del invierno agotador Puedo sentir los latidos de mi pobre corazón 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 Gracias.